Hola a todos, bienvenidos al canal que hoy os traigo una manualidad para aprender a hacer estas flores de goma eva que son muy fáciles y quedan muy bonitas. Os invito a suscribiros a mi canal, a darle like y compartir mis vídeos. Empezamos con nuestras flores de goma eva. Lo primero que vamos a hacer será coger un trocito de goma eva que este tiene 25 cm de largo por 4 de grosor y haremos un doblez en el medio, con los dedos apretaremos un poquito y marcaremos la línea del medio en este trocito de goma eva. Una vez que lo tengamos así lo que vamos a hacer va a ser unir las dos piezas pero pegando la silicona justo en el borde de la pieza para que lo del centro quede hueco. Apretamos un poco con los dedos y continuamos por el resto de la pieza Aplicamos justo en el borde, solamente en el borde nada más Una vez que hemos pegado todo vamos a coger nuestras tijeras y vamos a hacer un pequeño corte en la parte de adelante en forma diagonal como veis y continuamos haciendo ese corte diagonal por toda la pieza sin llegar hasta abajo sino que dejamos como medio centímetro desde la parte inferior hacia arriba y vamos cortando como os voy mostrando en la imagen Repetimos esta operación por toda la pieza Y una vez que lo tenemos todo y llegamos al final cortamos el sobrante de esa forma en diagonal para que nos quede así como en forma de piquito Ahora volvemos a coger nuestra pistola de silicona y aplicamos un puntito en la parte de adelante y doblamos de esta manera asegurándonos de que esta zona quede bien pegada porque es muy importante que el centro de la flor esté muy bien pegado Una vez que hemos pegado esa parte continuamos aplicando silicona en ese medio centímetro que habíamos dejado sin cortar vamos a ir aplicando la silicona y vamos a ir enrollando la pieza sobre sí mismo y enseguida veréis como se va formando esta flor que vamos a realizar continuamos aplicando silicona y repitiendo la misma operación una vez que hemos pegado la flor cortaremos otro trocito de goma eva y vamos a hacer un círculo del tamaño de nuestra base de flor para pegarlo en la parte de atrás yo lo he hecho más o menos a ojo y lo corté así de esta manera ahora cogeremos nuestra flor y en la base para que no se vean esas juntas que hemos hecho vamos a aplicar silicona y lo cerraremos con esta pieza para que quede una terminación muchísimo más bonita ahora para dar un detalle más bonito a la flor vamos a cortar unas hojas con estos trocitos que tengo de fieltro de color verde estoy aprovechando unos pedazos que tengo y cortaré las hojas de esta forma que veis con las tijeras un poco punte aguda para dar más realismo a la flor cortaremos una y voy a cortar otra más del mismo color una vez que tengamos las dos flores lo que haremos será doblarlas por el medio para darlas un poquito de forma tanto en una como en otra y aportar un mayor realismo y aplicaremos un pequeño puntito de silicona en la parte de atrás doblaremos por la mitad y así cogerá esa forma de hoja una vez que tenemos las dos hojitas hechas vamos a pegarlas a la flor primero ubicaremos bien la zona en donde queremos colocarlas y cuando ya lo hayamos pensado aplicaremos un poquito de silicona en la parte de atrás y lo añadiremos a nuestra flor de color blanco y nos queda así yo he añadido otras dos más en un color de tono un poquito más claro en verde claro para quedarla aún como más bonita pero vosotros podéis ponerlo como queráis ahora es momento de convertir nuestra flor en broche para ello voy a coger este cuadradito de fieltro de color blanco y lo voy a cortar en forma redondeada para pegarlo a la base de la flor igual que hicimos antes pero en esta ocasión con fieltro y una vez que hemos cortado ese círculo lo voy a doblar por el medio y voy a hacer dos cortes sin llegar hasta el final justo en el centro uno y otro pero no tenemos que llegar hasta el final del círculo sino que tiene que quedarnos así ahora cogeremos nuestro imperdible y vamos a meter la parte más gruesa por el agujerito que hemos hecho en el fieltro tanto por un lado como por el otro y esa parte nos quedará metida por dentro y vamos a pegarlo con silicona para que todo nos quede más ajustado y no se mueva para asegurarlo bien cortaré otro pedazo de fieltro redondo y lo colocaré encima de nuestro broche para que nada se mueva y todo quede mucho mejor ajustado a la hora de colocarlo así queda mucho mejor terminado y más bonito y ahora sí que pegaremos esta pieza a nuestra flor volvemos a aplicar un poco de silicona en todo el contorno de la pieza de fieltro y lo unimos a nuestra flor de goma eva de esta manera apretamos un poquito y ya tenemos listo nuestro broche con nuestra flor de goma eva en color blanco estas flores podéis hacerlas de los colores que queráis pero a mí me parece que quedaba muy elegante en color blanco con las hojitas en verde también podemos hacer esta misma flor en un tamaño más pequeño y pegarlo en una horquilla como esta que os voy a enseñar ahora está hecha de la misma forma solo que es un poquito más pequeño en esta pieza de fieltro he hecho dos agujeritos para meter la horquilla y dejarlo bien pegado como hemos hecho ahora mismo en el broche lo hacemos de la misma manera introducimos la horquilla por el fieltro y lo ajustamos a la zona en donde queramos dejar nuestra flor en mi caso quiero dejarla al borde de la horquilla así que pegaré un poco de silicona aquí y al otro lado y una vez que lo tengo así aplicaré silicona en la flor y pegaré el aplique con la horquilla y así de fácil tenemos nuestra flor en la horquilla puesta podemos recortar un poco el sobrante que nos haya quedado de fieltro si el pedacito ha sido un poquito más grande con las tijeras una vez que lo hayamos pegado bien lo que hacemos será cortar ese sobrante y ajustarlo a la flor y así de fácil la tenemos terminada y como veis estas son las flores que hemos hecho de goma eva son muy fáciles y podéis hacerlas en casa de tantos colores como queráis tanto para horquillas como para broches y no olvidéis de suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho y os espero muy pronto con nuevos vídeos por aquí adiós